... Después de utilizar su cuchillo, ¿se encuentra usted siempre en esta situación? ¿Su arma le juega a veces una mala pasada? ¿Está harto de que le vendan cuerdas de importación? Tenemos la solución. Descubra las posibilidades de este nuevo producto. Damos la bienvenida a nuestros profesores, John Jackson y Pickleby. Buenas noches, queridos espectadores. Hoy quiero presentaros a mi amigo John Jackson, que trae una novedad realmente increíble. Cuéntanos de qué se trata John. Buenas noches, hoy os quiero hablar del Cable Scassi. ¿El Cable Scassi? Sí, el Cable Scassi es un nuevo producto desarrollado por la Corporación Smart. Explícanos para qué sirve John. Como ya sabes, los métodos tradicionales siempre dan problemas. ¿No? ¿No puede ser? Sí, observa bien. Bueno, rápido, acérquese usted. Esta es la clásica cuerda que todos tenemos en casa, pero veamos qué sucede cuando se esfuerza un poco. ¿Estás preparada? Cielos, realmente está haciendo fuerza. Esto, con la gran duda del Cable Scassi, nunca hubiera sucedido. Les quedamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado. Entiendo lo de la cuerda. Pero, ¿qué problemas puede tener esta maravillosa pistola? Necesitaré otro voluntario para explicártelo. ¿Usted? Sí, usted. ¿Y a qué se dedica habitualmente? Soy informático, una profesión con futuro. Tengo mucho cuidado. Las armas las carga el diablo. Trae y observa. Tienes razón. Este arma es muy ruidosa. Además de ensuciarlo todo. Volvemos en unos instantes. Después de utilizar su cuchillo, ¿se encuentra usted siempre en esta situación? ¿Su arma le juega a veces una mala pasada? ¿Está harta de que le venden cuerdas de importación? Tenemos la solución. Descubra las posibilidades de este nuevo cliente. Gracias, gracias. Por favor, último voluntario antes de mostrarles el Cable Scassi. ¿Se atrevería usted misma? Venga aquí, por favor. Así que ahora nos vas a decir que este bellísimo cuchillo es poco así, ¿eh? ¿Puede colocar la mano aquí? Corta, luego funciona. Pásame el cuchillo. Este es el gran problema. Mancha. Sangre encima de la mesa, sangre en la camisa, sangre en las manos, sangre en el cuchillo, sangre en el suelo. Sangre por todas partes. En resumen, este problema con el Cable Scassi está totalmente solucionado. Lo vemos en unos instantes. Pida ahora su Cable Scassi por solo 2.995 marcas dos de 10. Este es el nuevo Cable Scassi. Fabricado por Industrias Smart en Villacabras, Anoya. Esta maravilla ha sido elaborada con polímeros biodegradables. Aparte de tener una gran dureza y resistencia a las fricciones, es fácilmente limpiable. ¿Te apetece probarlo? Por favor. Me parece que ya has terminado. ¿Cómo? Sí, sí. Ha sido realmente rápido. Increíble. No he tenido que hacer fuerza. Tengo las manos limpias y ha sido totalmente silencioso. Rápido para mí y para el invitado. Estas y más ventajas descubrirán en cuanto utilicen este novedoso producto de teletiendas Smart. Esto es todo por hoy, amigos. Demos un portefeuille a Don Gatchel. Y ya saben, compren el canto. Compren el Smart. ¡Eh, chupacabra! ¡Eh, chupacabra! ¡Miren, chico! ¡Eh, chupacabra! ¡Chupacabra! 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 ¡Ay! ¡Cómo me dicen que es chupacabra! ¡Ay, chupacabra! ¡Ay, chupacabra! ¡Ay, chupacabra! Some people say they have seen the chupacabra. After some tequila, he was planting the lampada. We don't know where he has come from. Making all the Mexicans looky like a tum-tum. They say that he's a monkey. I think the whole story's just a little monkey. There's a monkey eye, please, and then we call it chupacabra. Four feet tall, like a hidden winchihuahua. In Mexico City, Puerto Rico, Nicaragua. ¡Ay, chupacabra! Hay un criatura que se llama chupacabra. Es muy feo como el civil pabrababa. Queremos trazar algunas palabras. ¡Oh, chupacabra! This song is silly, but you see we really gotcha. Like hearing the lambamba or the hooking chupacabra. We started a sensation about a creature that is just a hallucination. We did it for the money, but we do do it. We think it's really funny. There's a monkey eye creature that we call the chupacabra. Four feet tall, like a hidden winchihuahua. In Mexico City, Puerto Rico, Nicaragua. ¡Ay, chupacabra! Hay un criatura que se llama chupacabra. Es muy feo como el civil pabrababa. Queremos trazar algunas palabras. ¡Oh, chupacabra! The monkey eye creature that we call the chupacabra. Four feet tall, like a hidden winchihuahua. In Mexico City, Puerto Rico, Nicaragua. ¡Ay, chupacabra! Hay un criatura que se llama chupacabra. Es muy feo como el civil pabrababa. ¡Haremos trazar algunas palabras! ¡Oh!